Me avanza bastante, que no iré de gas. Y cuando pulis, vuelve a grabarme, cabrón. ¿Estás bien o qué? Sí. Es imposible, ¿no? No vale. No vale. Para, 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 para. No pulis ni la coña, nana. Que no, que no la pulis. Mira la moto, torna aquí. Que no la pulis ni la coña. Mira, veus que encara ja no... Albert, prova de sortir. Sí. ¿Y ahora qué? Espérate, que vamos a girar la moto. Re, re, vaya. Así vamos a bajarla. No, 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 quítala. Quedamos. Así vamos a bajarla, que en mate. ¿Aguantas? Tienes. Tenemos más? Lola, te lo estoy dando un poquito así. No lo tenemos aquí, ya, ya. Tienes un poco más. Tienes que, pero por favor. No hay. No hay. No hay. No hay, no hay. No hay. No hay. Música Frena, frena al davant Just get every time I'll go first Send me You can always buy me down And smoke each other That's for over It's empty Give me more variety Take a tip And call for me I'm an errand girl for living Send me Come on, come on Come on Come on Hey, hey 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 Hey